...de ferrero. Hemos localizado un punto con abundantes reservas de combustible y granjas cercanas. No se lo queman de simplemente vayan. En el campo de batalla todos somos iguales. Tenemos que tomar ese almacén y todas las granjas que encontremos sin esos recursos. Estaremos en desventaja ante el enemigo, ya que no podremos ofrecerle resistencia alguna a los mortíferos tanques soviéticos. A sus órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes. ¡El fuego concentrado ahora! ¡No te viste a la pierna! ¡Por qué ganan ayuda para este hombre! ¡No te viste a la pierna! ¡Suscríbete al resto! ¿Es esta la carretera de Toreja? Sí, esta es. Vais en dirección correcta. ¡Gracias! ¡Viva la Bella Italia! ¡Viva! ¡Viva la Bella Italia! Las personas que se preparan en la zona somos nosotros. Debe tratarse del batallón Garimaldi y de las Brigadas Internacionales Republicanas. ¡Pulca miseria! ¡Nos obligan a derramar la sangre de nuestros propios hermanos! No tenemos elección. O ellos, o nosotros. ¡Apleta el fuego! ¡Una granada! ¡Arribalo! ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida!